Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Padre, ahorita estamos en el mundo, ¿no? El mundo, las grandes marcas, las empresas, los gobiernos, absolutamente todo. En el mes de junio se disfrazan de banderas multicolores. Cambian los logos, cambian absolutamente todo por la bandera de este colectivo LGTB. Yo le quería hacer una pregunta, padre, porque pues las escenas que nosotros vemos en estas marchas, que inclusive muchas son blasfemas en contra de la fe cristiana, del propio Jesucristo, de la Santísima Virgen María, se disfrazan, se mofan de la fe, hacen actos perversos en presencia de niños. Padre, yo le quería hacer una pregunta, ¿estas ideologías que están exponiendo y también imponiendo en el mundo entero tendrán algún origen diabólico? O sea, es un plan, porque también hay teorías conspirativas. O sea, es un plan diabólico lo que estamos viendo hoy en día con eso. Yo pienso que en el fondo sí. En el fondo sí, porque es la negación de la naturaleza como Dios la creó. Es decir, la ideología de género es la negación de la naturaleza creada por Dios. Totalmente la falta de respeto a la naturaleza, a la obra de Dios, a la creación de Dios, es negar mi propio ser, mi propia identidad, y obedecer a este querer ser lo que yo quiero ser, no lo que Dios quiere que yo sea. Dios me creó varón, Dios te creó mujer, y esa es nuestra naturaleza y ya está nuestra libertad. Podemos ser libres dentro de esa naturaleza creada, pero no podemos ser libres fuera de la naturaleza. Nosotros no podemos transgredir nuestra propia identidad sexual. Entonces, es un atentado a la obra de Dios. Y creo yo que ese non serviam que se escuchó en los albores de la creación, cuando se reveló Lucifer contra Dios, ahí empezó una negación de lo que es mi naturaleza, que he sido creado para alabar a Dios, y me deformé totalmente, o el demonio se deformó más bien, de ser un ángel a ser un demonio. Entonces, estamos pareciéndonos con esta ideología de género, cada vez deformándonos más como seres humanos. Nos estamos convirtiendo en algo que no somos y que no queremos ser. Negamos nuestra propia naturaleza, y esto no puede tener origen más que en esta rebeldía contra Dios, al no aceptar la manera en que Él nos hizo. ¿Y el tema del aborto, padre? El tema del aborto es terrible, porque el tema del aborto es matar al ser humano más inocente de todos, y esto no puede tener origen nada más que en el mismo Satanás, que quiere la misma destrucción de la persona humana. Entonces, recordemos cómo antiguamente, por ejemplo, en México, en lo que era Mesoamérica, se hacían sacrificios humanos. Se sacrificaban a las personas para entregarlos a dioses paganos. Bueno, lo mismo se está repitiendo nuevamente en mi país, y en muchos otros países se quiere imponer como un derecho en el mundo. Es decir, al mal se le llama bien, al bien se le llama mal. Eso es la perversión total de valores. Yo me acuerdo cuando era niño jamás era impensable que el aborto fuera entrar un día en nuestras legislaciones. Ahora se ve como un derecho, y esto es algo absolutamente pervertido. No tenemos ya la capacidad de contemplar a Dios en su obra creadora, y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. O sea, es decir, queremos ser como dioses, dictar quien nace, quien no nace, y de esa manera nos constituimos dueños de la vida, totalmente irrespetuosos de las leyes divinas. Es obra del diablo. Padre, y si eso es así, este tema de la ideología de género, de lo que vemos en el mundo hoy en día, de lo, como dice, lo malo lo llaman bueno, lo bueno hoy en día lo llaman malo, ¿por qué, padre, vemos tristemente sacerdotes que apoyan abiertamente estas ideologías? Inclusive, pues he visto un norteamericano que sale hasta en las marchas con la banderita, o lo que está ocurriendo también con algunos obispos en Alemania. O sea, si eso es algo tan claro, ¿por qué miembros de la iglesia que deberían defender más bien toda la institución, la palabra de Dios, se van también con este tipo de ideología? Es triste lo que estamos viendo en ciertos sectores de nuestra iglesia católica. Yo creo que es debido a una falsa misericordia, en primer lugar. Una falsa misericordia. Dios nos hizo para vivir en la verdad. Y hablar con la verdad es un deber de todo pastor, de todo sacerdote, de todo bispo. Hablarle la verdad y conducir a la verdad, a su feligresía. Cuando nosotros vemos, pues, que la gente sufre por ciertas situaciones por las que pasamos los seres humanos, puede ser, por ejemplo, un divorcio, el no tener la inclinación natural hacia el sexo contrario, sino el propio sexo. Todo eso está presente en la vida de las parroquias, en la vida pastoral, en la comunidad católica, ¿verdad? En todo el mundo. Y entonces empiezo yo a acceder o a consentir que todo esto está bien, que la gente necesita misericordia y necesita para acercarse a la iglesia, que se le predique el que todos somos bienvenidos, el que no importa cuál sea el pecado, sino que ya no vivas en la verdad, sino en lo que yo te digo que puedes vivir, que es mi verdad, que no es la verdad de Jesucristo. En ese momento se empieza, pues, a pervertir la misma, el mismo sacerdocio, ¿no? La misma, no quiero decir la iglesia, pero sí, el sacerdote y la comunidad se pueden empezar a corromper, ¿verdad? Porque yo ya llamo bien a lo que sé que está mal, que me lo ha dicho la revelación, que me lo ha dicho la tradición de la iglesia, que me lo dice el catecismo, toda la enseñanza moral de la iglesia, la paso por la borda y entonces yo ya dicto lo que está bien y lo que está mal. Es decir, yo ya adopté el espíritu del mundo que Cristo condenó, lo hice mío y lo transmito a mi feligresía. Entonces eso es llevar a las ovejas por un camino de engaño, por un camino muy peligroso. Entiendo yo, ¿verdad?, que hay muchas personas que están en esta situación que quisieran un acercamiento a la iglesia, ¿no? Personas que están en situaciones complejas, pastorales. Bueno, para todos ellos hay esperanza, pero por supuesto que hay que hablarles con la verdad y la verdad es que Cristo te acepta como tú eres porque nos acepta a todos como somos, pero para transformarnos, no para dejarnos como somos. El Señor quiere hacer su obra por el Espíritu Santo, su obra de santidad en cada bautizado y el pecado nos va deformando. Creo yo que lo peor que podemos hacer es consentir al pecado y aceptar nuestra condición de vivir como deformados para no vivir en la verdad de lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Entonces, el sacerdote no la tiene fácil, es un papel complejo, difícil, porque hay que decirle la verdad a las personas y muchas veces decir esas verdades pueden costarle también, pues, rechazo al mismo sacerdote, ¿verdad? Mucha gente rechazará la verdad del aborto, por ejemplo, ¿verdad? O de los actos homosexuales o de la propia identidad como hombre y mujer rechazarán todo esto, ¿no? Y la predicación de la iglesia y por eso el sacerdote tiene un papel nada fácil, pero que con la gracia de Dios puede llevar a cabo sabiendo que le está haciendo el mayor bien a sus fieles al conducirlos por el camino que lleva hacia Cristo, que es verdad y vida. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.